El municipio de Cumanayagua es uno de los que en la provincia de Cienfuegos ha mantenido la vitalidad del curso escolar. Vamos a estar conversando con la directora de esta institución acá en Cumanayagua, Migdelys Valles Palmero. Migdelys, dígame entonces, ¿cuántas instituciones tiene usted que mantienen la continuidad del curso escolar? Por todas las medidas higiénicas sanitarias implementadas desde el grupo temporal provincial municipal y las exigencias que hemos mantenido en todos los centros educacionales, ya que los eventos que han existido no han sido institucionales, pero sí comunitarios. ¿Qué acciones han adoptado para lograr que no se registre ningún evento institucional? Hemos podido mantener las 74 instituciones educativas abiertas garantizando el proceso docente educativo porque hemos sido muy exigentes con el cumplimiento de todas las medidas higiénicas sanitarias dentro de ellas. La pesquisa diaria en cada uno de los centros educacionales, garantizando así que no entre ningún trabajador, ningún padre, que no entre ningún estudiante con ningún síntoma. Además, contamos con cinco termómetros digitales. ¿Tiene pensado a la Dirección Municipal de Educación en Cumanayagua cerrar el curso en correspondencia con la planificación lectiva a nivel de país? Sí, yo considero por los análisis que hemos hecho que sí vamos a concluir el curso 2020-2021 en nuestro municipio de forma satisfactoria. Pedirle una vez más a la familia que contribuyan a que los alumnos, a que sus hijos estén en sus casas cumpliendo estrictamente las medidas higiénicas sanitarias porque no hacemos nada con nosotros en las escuelas, ser exigentes, contribuir a que estén con el distanciamiento y sin embargo en las casas, en las comunidades no se cumpla. Decir a la población que nosotros sí hemos tenido grupos aislados, pero grupos que prácticamente lo que han estado aislados han sido 15 días, 20 días, cuando más, un mes, pero inmediatamente que se han incorporado a las instituciones educativas, hemos hecho los reajustes para que los alumnos estén a la par de los demás en los centros educacionales. Ella es Migdélis Valle Palmero, directora municipal de educación en Cumanayagua, que nos ha puesto al tanto de las medidas que adopta este municipio para continuar con el curso escolar. Guillermo Martínez López, Noticur.